Hola amigos, les habla Felipe Arcuri, bajista y manager de la banda Arcángel desde Venezuela. En esta oportunidad me dirijo a ustedes para extender mi humilde saludo a la gente de la banda de rock, Anchor de Medellín, una banda que se ha posicionado y que está representando el rock paisa dignamente a nivel latinoamericano. Recordemos también que la ciudad de Medellín se ha convertido en un vacío del rock en todo el continente y eso para nosotros es un gran motivo de orgullo. Les recuerdo que también nos pueden visitar a través de www.arcangelin.com.be y también a mi correo personal felipearcuri.com. Larga vida al rock and roll y esperamos vernos pronto nuevamente.